Dora, 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 D De la saca 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 y no devora De la saca 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 y no devora De la saca 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 y no devora Abranle paso a la modelo de revista Tú no estás viendo la chapeza mamacita La cara más linda Y el culo más duro del vecindario Rebota chipero capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se arrodilla, dilla, digi me lo adora Y le cae a besitos A mí me encanta más ala, como un frito Y le cae a besitos A mí me encanta más ala, como un frito Saca 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 Se las saca 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 y no devora Un alfa que le de sal a comer hacer halcoba Primero te emboba, después te lo roba, mientras te lo soba Te dice papi, baje sin panty, aquí está tu loba La cuenta te explora, Dora quiere ser tu administraidora Dora quiere diamante, no quiere pandora Siempre anda aspirando, es una aspiradora Quiere un animal pa' ser su domadora Que la haga temblar como una lavadora Chateadora Tengo una amiguita que se llama Dora Ella es una saca, saca, sacadora Te la saca a la mañana y te la saca ahora Te la saca, saca, saca y no demora Tengo una amiguita que se llama Dora Ella es una saca, saca, sacadora Te la saca a la mañana y te la saca ahora Te la saca, saca, saca y no demora Saca, 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 saca Te la saca, saca, saca y no demora Saca, 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 saca y no demora Saca, 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 saca Te la saca, saca, saca y no demora Se la saca, saca, saca Se la saca Que nos debemos Saca, saca, saca